Esta es una canción que nos tiene que representar como seres humanos, que nos tiene que hacer y que nos ha hecho mucho más dignos, mucho más personas. En contra de cualquier forma de totalitarismo, en contra de cualquier forma de vejación contra el ser humano, os canto esto y os ruego que cantéis conmigo. Escucha hermano la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, que los hombres volverán a ser hermanos. En contra de cualquier lugar, Si en tu camino solo existe la tristeza Y el llanto amargo de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría en esta guerra Buscala, hermano, más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Hey, hey 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video